como estáis que está grabando verdad sí bienvenidos al quinto episodio de castelevania lord of the shadow o lo que es lo mismo castelevania el señor de las sombras que os parece simples iba a decir una barbaridad pero digo me ha salido bien joder bueno vamos a empezar con el nivel entrada de la provincia de la ciudad de los ricántropos necesitas derrotarle amigo mío necesitas aplastarle y reducirte a polvo como el gusano que es bueno imagino que aquí habrá vos no es por aquí o no no tengo salida estupendo y salto de fe tengo a tope así que no voy a romper nada no es una perdiz 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 perdí 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 los grandes grandes son y tres contra estas paredes reforzadas por compuertas reforzadas me tengo que hacer una base de cabezazos del enemigo pregúnto estupendo que tengo que hacer me imagino que lo que tengo que hacer es cargarme el puto goblin y montar el bicho me voy a recuperar un poco de vida que me van a matar no se te coge ojo putas ahora vale a ti te podía coger según según el tema me ha dicho que podía montar como bestias grandes o algo así decía vale está aturdido vale doma con el red perdón doma pulsa de tener mientras guard está aturdido para iniciar la doma pulsa x o y para iniciar hasta que es cuerpo a cuerpo corre contra los enemigos para cargar contra ellos los huecos pueden utilizar la fuerza para cargar a través de algunos obstáculos para hacerlo mueve el stick izquierdo la dirección deseada y carga contra el objeto mantén pulsado rt y el eterno tiempo para acabar con warlock y desmontar vale no me han dejado no me dejan moverme vale esa es la primera oye este es como un juego de carrerilla lo voy a intentar pero es que no es fácil Ah, que no le falta atacarles Así me los cargo también Vale Venga, date la vuelta Joder, joder, joder Joder, cámara Joder, cámara Joder, cámara Oye, oye Venga, tu puta casa Búfalo de mierda No es un búfalo, es un jabalí Es un búfalo y os calláis Punto A ver Personajes monstruos Venga, leerlo Débil, bueno, es un pelín débil a las largas Vale, pues Vayámonos Hacia adelante Claro, yo no sé si esto me va a dar Aparte de dagas, algo más Lo digo por ni molestarme en romperlo Porque si me diera cosas ocultas Pues lo mismo Me molestaría en romperlo Pero como parece que solamente me da dagas Vale, a ver qué más hay por aquí Puedo subir A más sitios De hecho tiene una especie de efecto memoria El mando Muy rara Vale 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 Vale, tú que me das Pergamino ¿Cuánta razón tenía mi maestro cuando me hablaba de los beneficios de luchar concentrado en el combate? Mientras exploraba las ruinas hoy fui emboscado por un licántropo alejado de su grupo. Afortunadamente bloqueé su ataque y al hacerlo en el momento justo comprendí aquello de lo que me había hablado mi maestro Inmediatamente he alcanzado un estado de concentración plena Juraría que incluso podía ver como mi enemigo perdía su energía con cada golpe recibido Lo del parry, que esto no lo han explicado al principio del juego Básicamente ¿Puedo bajar más para abajo? ¿Qué pasa si bajo? Por curiosidad Vale, que muero Era una curiosidad que tenía Venga y a lo uncharted Ahora puedo subir Ahora uncharted Vale, tengo que bajar imagino, ¿no? Bajar Joder Te cuesta a veces, ¿eh? Vale, por aquí Vale Vale Joder Menudo salto, has pegado Hermoso Vale Vale, ataca no me hace falta Así que ¿Me puedo subir por aquí antes que nada? No Ah, vale Vale, que es A ver Ya, Belmonte Gracias A ver Pica Concentración Imagino que tiene que aguantar más oleadas, ¿no? ¿O solo una? ¿Solo una? ¿O solo una? Dame tu fuerza, Pegaso Dice Este no No ha apretado el ¿Cómo era? Apretando esto Como mola eso, ¿no? Es el ataque que me he comprado, ¿eh? Y este bicho raro, tío Esto es un lobo con síndrome de Down ¿Os imagináis? Enemigo Lobo con síndrome de Down No estoy viendo nada así alternativo No sé Siento como la cámara ayuda entre cero y nada Eh, eh Mira, mira, mira Joder, pues mira, menos mal Porque esto es bítica buena Esto es empezar un combate contra el que parece ser un boss Con la vida a tope Vale, ahora justamente no me vais a dar dagas, ¿verdad? Ah, sí, mira Aquí dagas Por un par de daguitas Siempre vienen bien Uh, qué salto más Irreal Joder, macho No tiene más zona de boss Porque mira ¿Dónde vas tú? Van a jugar a bali bala Bali bala Bali bala Hijo de puta No ha explotado ¿En serio? ¿En serio? Vete pa' que hermoso Que tengo un regalo pa' ti Vale, ya están todas Falta uno Lo voy a aprovechar pa' curarme Es último Toma, hostia Joder No tiene buena pinta Hijo de puta Joder, vale, vale A ver, no tienes pinta de boss Porque muchas vidas tampoco tienes Esto como se coge Perdón Joder, a ver Vete pa' acá Eso es Vete pa' acá Pelea aquí Porque no puedo Atacarte con el bicho ese Ah, está Espérate Te había dejado medio tonto Uh, quieto Quieto león Vale, un enemigo nuevo No sé por qué no me dejaba Igual por qué no Puedo atacarle con esto No No me deja utilizarlo como arma Ah, vale Coño, se va a ponerlo aquí Tonto culo No No A ver En algún punto tendría que ponerlo esto No A ver Como he visto un monstruo nuevo Licántropo mayor Bastante débil a las dagas Eso es bueno Pues creo que su misión especial Se ha ido como que a tomar por culo Vale, ¿qué hago con esto? Yo imagino que esto sirve para ponerlo aquí El problema es que En ningún momento me está dando Ningún Ah, ahora sí Bueno Pues parece que hay que hacerlo como tres veces Para que te lo acepte Vale, creo que me he reiniciado El problema Está por ahí Oh, no Algo ha caído Joder, Nathan Drake, macho Pues bueno, mira Hasta aquí la entrada al laberinto Va a ser un capítulo corto Pero es que me da miedo De que el otro se marga más largo A ver Mejoras de armas No he encontrado Lo hago fatal Yo juraría que estoy haciéndolo bien Pero bueno Es que me queda como un montón De zonas de este capítulo Bueno, vamos a Hacer otra zona Maldita Maldita en el corazón de la ciudad, donde su destino lo espera. Vale. ¡Estupendo! Vale, pues estamos abajo del top. No vaya de falla, te lo estoy viendo. Me hace gracia que te caes desde a tomar por culo y no te matas, y luego te caes desde un precipicio de cuatro metros y te destruyes. Pero vale. Vale, un nuevo pergamino. He estado saquea registrando los cadáveres de mis camaradas caídos en busca de gemas mágicas. Si consigo suficiente, ser invencible. Ingenuos, intentando salvar el mundo cuando yo pronto tendré el poder para conquistarlo. Sé que aún queda una gema luminosa en los alrededores y he de encontrarla. Nadie me puede detener ahora. Nadie. Por lo mismo no te salió bien el plan. Compañero del metal. Tiene que haber alguna gema cerca, dice. En las proximidades. ¿Habéis visto? Se me acaba de pasar. Se me ha quedado el tío aquí flotando. Madre mía. Por ahí, claramente, eso es un muro invisible. Creo que me ha quedado bastante claro. Vale, por aquí a lo mejor hay algo. Vale. Aparte de otro muro invisible, quiero decir. Hay algo más. Ahora podré cortar aquello, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ya puedo colgarme aquí. Perfecto. Esta era la gema que decía el tío. Era una gema de vidrio que ha dicho el soldado ese, ¿no? ¿Me puedo subir por aquí detrás? Parece que no. Tengo ganas de ver la película de Bohemian Rhapsody. Porque todavía estoy viendo un concierto de Queen. Creo que fue el último concierto que hizo... Perdón, el último concierto que se grabó de Queen con Freddy Mercury. Joder, machito. Los pelos como putas escarpias, ¿eh? Hijo de puta que... Tenía un no sé quién en el escenario, cabrón. Bueno, se llama Carisma, pero vale. Oye, tú. Y esos esquives. ¿Eh? Y esos esquives. ¿Estamos tontos o qué? ¿Tú de qué vas tú? Esquivándome mis ataques, desgraciado. ¿Tú de qué vas tú? Esquivándome mis ataques, desgraciado. Mira, 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 mira. Uy, mierda, me ha dado. Pero si me lo que te voy a hacer, mira. Oye, pues... Oye. Ven aquí, ven. Mira, para ti. A tu puta casa. Venga, dame... Tus cositas. Ahí estamos. No me has dado mucha... Mucha barra azul, pero vale. Sube. ¿Dónde se supone que tengo que ir? Ahora quiero... Ah, vale. Para arriba. Venga. Tengo un puntito de guardado. Yo como no veo camiones alternativos... ¿Dónde cojones estoy? Ahora que es cinemática. Digo, hostia, ¿dónde cojones estoy? Que no me veía. Como personaje, quiero decir. ¿Qué haces? Deja de... Hacerme cosas así, cariño. Que me pones muy cachondo. Es que está... A ver, lo de cachondo es mentira, ¿vale? Quiero decir... Está... El gato... Faseando su enorme pene. O su enorme rabo. Por hacer la coña. Y el paralelismo sexual. Por mi entrepierna. Deja de recuperar un poco de vida. Que... Que estoy bastante jodido, ¿eh? La tontería. Fuera coñas. Joder. Y mirad que son enemigos normales, ¿eh? O sea, lo que estoy medio sufriendo... Sabéis que no se me da muy bien este tipo de juegos, ¿vale? Pero... Joder, macho. Tan mal, tan mal. Se acaba de morir de manera... Quizás un poco cutre. Ahí en el... En el fardo de... En el fardo de... Hojas. Joder, con los pergaminos, tío. Yo no quiero pergaminos. Yo lo que quiero son gemas. Pese a las enseñanzas de la hermandad, no instan a continuar siempre hacia adelante. He descubierto la utilidad de volver sobre tus propios pasos. Puede parecer una actitud poco valerosa, pero al regresar he encontrado lugares que había visitado anteriormente. Vale. Se me está diciendo que esto básicamente es un metroidvania, ¿no? Bueno. Eso creo que me ha quedado claro en el segundo capítulo de la serie. Donde me ha dicho, no puedes hacer esto porque no tienes la habilidad correcta. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Qué? No, no, no. Las tengo completas. Uh, ¿qué tengo que hacer aquí? A ver. Alonazan Drake Gabriel Belmonte Drake Se llama Nuestro compañero Y amigo Matalicantropos Si me dejaras Aunque sea girar un poquito la cámara Sabrías que es lo que tengo que hacer Para abajo a lo mejor me voy a parar aquí Tiene pinta que es para abajo En vez de para aquí Estupendo Oh no Es un Hombre lobo troll Con síndrome de Down Dice mira tío paso de ti Oh dios Joder Oye tío Dejadme moverme No me han dejado moverme en lo que llevo de combate No sé si sois Si sois conscientes de ello Porque yo sí que soy muy consciente De que no me han dejado moverme Joder macho tío Me va a costar eh No me voy a curar lo suficiente Pero bueno No es imposible ni mucho menos No sé qué decir No sé qué decir Así que es verdad que hay cosas que no me gustan Como por ejemplo Esté rodándonos por saltar Y la cago Dejadme por favor Dejad que me mueva Gracias Vale imagino que el troll este grande Servirá para romper esa piedra a lo mejor Joder otra vez tío Estoy la mierda Pero la mierda Mierda Si consigo recuperar un poquito de vida Por favor Ay no hagas cumbos aéreos Como te odio juego de verdad Como te odio juego de verdad eh Venga Salta menos cinemática Eeeh No, pero no Empiezas un combo aéreo Es que soy jodidamente malo en ese tipo de juegos Estoy consciente de ello, o sea, no sé si vosotros Pero de ahí, tío, a sufrir tanto Muévete de aquí Me va a costar Demasiado, creo yo Mucho más de lo que me esperaba Porque al principio Como hagas combos aéreos, tío Es culpa mía, pero joder, me da mucha rabia Que cuando empiezo el combo no puedo pararlo Me desespera este tipo de juegos, eh, de verdad ¿Y por qué juegas? Yo que sé, tío, dejadme en paz Venga, gálala ahí Uy, por favor Lo malo es que cualquier persona que tenga mínimo Mínimo de destreza Joder, macho, tío Es que siempre es la misma historia Cualquier persona que tenga un mínimo de destreza Esto se lo pasa con la gorra Insisto, cualquier persona que tenga un mínimo de destreza Pero es que empieza el combo Yo intento salir del combo Y no me deja Joder, tío, hostia, tío Cómo te odio juego, eh Cómo te odio juego, eh Yo imagino que los bichos estos me los están dando continuamente Para que me den bolicas de estas Que datos, me cago en, tío Es que son las nueve de la mañana, tío ¿En serio, macho? Uf, no sé cómo no me ha dado ahí, eh ¿Ves lo que os digo del combo, tío? Es un ataque aéreo y tiene como Se vuelve loco el tío Vale, mucho mejor Vale, coño, que tengo la mierda esta Vaya Tenía Pero bueno, para Curarme un poquito sí que me da, ¿no? Bueno, tampoco tanto Lo mismo sí que me ha dado para curarme bastardo No te vayas a por él, tonto el culo Nuestro punto es para destruir obstáculos Para hacerlo, hace que tu objetivo Y pulsa para atacarlo Vale A vuestra puta casa Eh, a vuestra puta casa Eh, venga, un abrizo Seguir pillando Seguir pillando Gemita de tapacurarme En caso de necesidad Tema hostia Venga Ya Un abrizo, compañero Ha sido un placer Enfadarme contigo Venga ahí Eso me gusta más Lo hago más Joder, mira que es fácil El puto juego Para una persona que, insisto Sabe jugar Un poquito A este tipo de juegos ¿Qué más has dado? Ah, vale, monstruos Vale, vamos a A ver el nuevo Monstro Ah, que es un troll pequeño Dificultad baja Es un troll pequeño Vale, imagino que el troll pequeño Será el troll pequeño Y luego estará el grande ¿No? Ah, para el troll de cueva Perfecto, Dios joder Eso es el troll pequeño Vale, estos son Bastantes resistentes A las dagas Pues Vamos por aquí A ver qué hay Aparte de nada Bueno, mira Algo hemos encontrado Bueno, una piedrecita No está mal Creo que esto no está programado Para que te subas Para que te subas aquí Algo me dice Aunque subes con suma facilidad Por tanto, igual pienso que sí Vale, pues vamos por otro camino Tengo para pillarme alguna habilidad Gabriel Belmonte Drake Me parece que lo mismo Te está yendo un poco De las manos Aunque lo haga rápido O sea, tienes que hacerlo así Pues si lo hace rápido Como que no da tiempo a serrar ¿No? Me ha parecido ver Ese ataque en área Me da tanta rabia, tío Me da tanta puta rabia Esa ataque en área Que hacen Que no escribes mis dagas Que no escribes mis dagas ¿Dónde estás? Ya me cura un poquito Esto me ha pegado Venga a tu puta casa, hombre ¡Hala! Un abrizo, compañero Vamos para arriba ¡Hala! ¡Hala! Otra araña, venga, y esta araña es especial por algún motivo, que me la presentas con cinemática, vamos a romper el puente, me va a tocar cogerte y hacer yo un puente, ¿no? Me imagino... ¡Hijo de puta! La verdad es que son duras, eh, las zorras, tienes que darle bastantes hostias para... Para dejarlas medio tontas... Toma, hostia... Dejate que te haga el ataque y puedes esquivarla... Es que me cago en Dios, hace un ataque como súper rápido... ¿Lo he hecho bien? Sí... ¡Uff! Me estaba matando el veneno, eh... Ya... Súper absurdo... Me voy a tratar porque es como súper absurdo... ¡Ni! A ver, las arañas pueden subir paredes, eh... No vengas con tonterías arañas... ¡Ni! 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 Tu puta casa, venga... Vale, dame... ¡Dame tu fuerza, Pegaso! ¡Ni! 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 Vale, guarda... ¡Uy! Hay algo bonito, algo que brilla... ¿Qué es? ¿Qué es? Oye... ¿Por qué no puedo...? ¿Se me tiene que activar alguna especie de cinemática o algo para poder crear esto? Porque me vendría bien, no os lo voy a negar... Bueno, pues nada... Continuemos... ¡No! ¡No! Que me quites aquí... Vale, magia oscura para ser activado, estupendo... ¡Oh! ¡Soy yo del pasado! Ah, no... Un metallón nuevo, ¿no? Metallón de magia oscura... Por ejemplo... Por otro punto, me parece que tenía sangre... Vale, y ahora me voy a... A ver... Los ataques realizados con... Mientras activas... Más daños enemigos... O sea, cambio de energía oscura... Perdón... Pulso botón RB para activar o desactivar... Vale... Eh... He pulsado el derecho para recoger o absorber... Vale, lo mismo, ¿no? Vale... ¡Oh, guau! Algo me dice que está aquí... ¿No? Vale... Es una fuente de Lortos... Así que... Vale... No sé... Vale... 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 la magia oscura y luminosa consiguiendo así poderosas estrategias con la que derrotar a estos enemigos usa la magia luminosa para recuperar salud usa la magia oscura para infligir más daño todo correcto en la viña del señor y ahora que puedo donde me llevas cámara donde me quieres llevar ahora gracias gracias por decir luego tanta claridad de algo me dice que tengo que subir por aquí arriba oh wow que un puzzle más difícil debería dejar el capítulo lo antes posible porque creo que se me ha hecho un poco tarde a ver si acabo pronto con la zona ¿dónde estoy? ah vale coño no me veía insisto lo de la cámara es por dios vale pues mira perfecto vamos a dejarlo por aquí lo podría haber cuadrado un poco mejor en cuanto a mi vida social pero bueno por lo menos ya tengo unos cuantos unos cuantos unos cuantos capitulillos en el que yo pueda ir un poco de margen así que nada gente como siempre os digo sed felices un momento que me está diciendo que me está diciendo fuego la explosiva ya la tengo mira no lo sabía destello de luz a ver puedo continuar la aventura gracias ahora si perdón me había engañado al lado como por siempre os digo muchísimas gracias por ver el vídeo sed felices un aviso y hasta luego